...amerita un trabajo absolutamente articulado entre policía y fiscalía. Nos gustaría que el fiscal que está conociendo el caso también pueda ir informando los avances en cada uno de estos temas. Sobre las acciones ejecutadas por parte de la policía, reiteró que los esfuerzos de búsqueda son múltiples para encontrar tanto a la víctima como al presunto victimario. Ante la posibilidad de que el sujeto haya salido del país, aseguró que se cuenta con cooperación internacional para ubicarlo. Algunas pistas las estamos siguiendo, pero no importaría si sale del país. Las coordinaciones a nivel multilateral y bilateral con todos los países de frontera y con todos los países del mundo están realizadas. Donde se encuentre los vamos a localizar. Y estimó un plazo. En términos generales, esto no puede pasar de un periodo que supere 30 días, 15 días. Luego del cual de no haber resultados, él y la cúpula policial podrían renunciar. La cabeza del ministro nunca es permanente, es un tema que indiscutiblemente afecta al gobierno nacional, afecta a la política. Y si de ser necesario, pues entonces nosotros daremos un paso al costado. Se hizo además que 12 sumarios administrativos ya se han iniciado. Abarcando toda la cadena de responsabilidad dentro de la Escuela Superior de la Policía. Desde el personal de Garita, que dejó ingresar a Cáceres luego de haber tomado. Y a su esposa en la madrugada rompiendo los protocolos de seguridad. Hasta los más altos rangos. Informó que ya se solicitó el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar su transparencia. En la investigación del caso, Luisa María Heredia, 24 horas.